¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que seamos Drácula, no lo sé Vale, empezamos aquí Y nada, esto es un bebé que nos enseña El tutorial Y supone, si lo mantienes Lo envías a safety Lo pones a salvo, pero no sé muy bien qué es Lo dejo pulsado, pero no pasa nada Me da el diálogo normal y corriente No me jodas que le he dado el tutorial Sácame de aquí Sácame de aquí No quiero ningún tutorial, gracias Porque ya jugué un par de runs antes para entenderlo Y vamos a darle Esto que hacía, extras Ah, vale, esto lo que hace es ponerte más dificultad en la partida Puedes poner más enemigos Puedes ponerte 0 cooldowns en la habilidad de asaltar Elegir maldición Cada isla tiene una anomalía En fin, hay muchísimas cosas que todavía no he entendido Pero vamos a dar una run, ¿vale? Pum, nos vamos En normal Se ve bien, se escucha bien Se ve perfecto Sí Vale, empezamos en esta isla Por cierto, estoy con teclado y ratón Porque es lo más sencillo, yo creo Aunque el juego te recomienda jugar con mando ¿Vale? El juego te recomienda jugar con mando Pero no sé Prefiero jugar con teclado y ratón Porque esta clase de juegos Prefiero teclado y ratón Porque me muevo mucho más deprisa, ¿vale? En fin, empezamos aquí Creo que tenemos donde elegir ¿Vale? Este es el mapa Y podemos elegir arriba Blablabla En cada una de las islas ¿Vale? Pues son islas Hay cosas Hay enemigos Hay, me imagino que eventos y cosas así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, hay que cogerlo Crea una copia de ti mismo Reactívalo si muere Quick save Ah, creo que había que romperlo Tenemos un arma principal Que es esta Tiene un alcance muy cortito Y luego tenemos la secundaria Que es como una bola de fuego Y me la acabo de agotar Vale, pues seguimos Vale, aquí supuestamente hay enemigos Pam, pam, pam La música es súper arcade Tío ¡Hostias! Vale, ahí está Joder, como se desplazan, tío Vale, no me conozco Los diferentes tipos de enemigos ¿Vale? Ahí me han dado ya Si te matan Muerte permanente Volver a empezar Tío, es que hay como Estos pinchitos No me doy cuenta de ellos Balas de fuego Lol ¿Esto se puede romper? Debería poder romperse esto ¿Y esto? El escenario es muy destructible Esto no sé qué es O sea, esto no sé muy bien qué es Balas de fuego, tío Ahí va ¿Tú quién eres? Hablar ¿Soy guapo? O tener mutación por 30 de oro No tengo nada de dinero ¿Qué pasa lo de enviar a safety? A ver Poner a salvo, ¿no? ¿Lo enviaré arriba? Vale, aquí Esto no sé qué es Puedo romperlo todo, ¿eh? Creo ¿No? No me deja romperlo Esto sí se rompe Porque es una reliquia Extractor de maná Cuando visitas una nueva isla Recuperas 10 de maná Puedo cogerlo O puedo volverlo basura ¿No? Puedo Voy a cogerlo ¿Eso qué es? Ah, no es nada Ah, que puedo saltar Es verdad Es verdad que puedo saltar ¿Y esto me disco? Nada Es que esto no sé lo que es Hay muchas cosas que no tengo ni puñetera idea ¡Eh! ¿De vos? ¿Qué cojones? ¡Ahí va! Dios, que difícil es el combate a veces, ¿eh? Voy a poner aquí entre los bambús Oye, basta, ¿no? Deja de tirar mierda ¿Lo mato? Estoy a uno de vida, tío Estaba a uno de vida Casi lo mato Nah, no he conseguido una mierda Ni siquiera he subido de nivel ¿No está por aquí el zombie? ¿What? He activado algo Es que os digo No sé qué es cada cosa ¿Esto qué es? Eh, clase ladrón Más 15 de oro Ganas una reliquia tier 1 Más 200 de experiencia Ganas perk sharp De un héroe lazar Más 10 de vida máxima Menos 15 de maná máxima Arma especial Hacha rojadiza Voy a armar esto Clase obtenida Clase berserker Personaje A ver ¡Ah! ¡Tú! ¡Mira, mira, mira, mira! Dracon, el cazador Arman, la palma Radul El, pues, Jumpman, ¿no? Saltador, no sé Tesla El profesor Cada uno tiene Diferencias de habilidades Acrojump Mira, él se cura 25 Habilidades adicionales Se cura 25 de vida Antes de un boss Y 10% más De encontrar cajas especiales Ah, voy a seguir con él Tú, pero perdió la clase que cogí He perdido la clase que cogí antes Porque no tengo ya lo de la vida aumentada y eso Bueno, mira, es que me he perdido, tío Hablar ¿Tú quién eres? El universo es profundo No sé cuánto Pero sabe a brownie Obtener una reliquia tier 3 Bueno, pero es que ¿Cómo se consigue el dinero? Porque a mí nadie me está dando dinero Voy a enviarlo al safety ese Que no sé qué es Mira, dinerito Lo de enviarlo al safety No sé qué es Vale, cuidado con las cosas estas asquerosas Hay que romperlo Cuidado con eso también, eh Vale, son calaveras Que no sé muy bien para qué sirven Igual es experiencia Hay enemigos por aquí Ah, vale Es que algunas balas van tan deprisa, tío Mira, dinero ¿Lo que? ¿Esto lo puedo romper? No ¿Y cómo cojo esa caja? ¿Puedo subir aquí? No Pues esa caja de allá arriba No sé cómo cogerla, eh Esto no puedo romperlo Joder, ¿me han bichos? ¿What? Joder, es que algunos enemigos atacan muy deprisa, chaval Eh, voy a rolearlo por uno No, no sé qué Este es el tipo de botín Para los rompes Modificador de arma Le da fuego a mis balas, ¿no? No se puede instalar este modificador En el arma secundaria Vale, pues lo transformo en basura Venga ya, tío No, si estoy muerto casi La verdad es que el juego me recuerda un poquito a... ¿A cómo se llama? Me he muerto, tío Es muy difícil, eh Esto es demasiado difícil Me recuerda un poquito a Enter the Gungeon Y hay un juego que jugué de pequeñito Que se llama Earthworld Gym Me recuerda mucho a eso Hay que coger clase otra vez Eh... El mana máximo escala con la vida perdida Alma especial, Antorcha Ganas dos cartas de balance Del mismo tipo Ganas una reliquia de boss Pues esto, ¿no? 10 de vida máxima y 5 de velocidad Hostia, pues de puta madre Vámonos Vamos fuertes ahora, ¿no? No sé qué El juego es muy difícil Y puedo ver lo que tengo equipado Y esas cosas Por cierto, tengo habilidad En la Q y en la E Pero no tengo nada De la T tampoco No ítem Veta cerrada No sé cuánto Vale Nada, voy a hablar con el piloto este A ver Vale, un médico Buscamos sangre fresca Curar un máximo A cambio de dos de vida máxima O ganar cuatro de vida máxima A cambio de 25 Nah, déjame por ahora ¿Qué es eso? Qué malo eres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son esos ataques, tío? ¿Esto qué es? No hay suficiente dinero para activarlo Vale, listo Perfecto ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Hell Invictus Arma de tier 1 Global Gana 30% de energía Y me maldice Más 30% de daño Pero recibes un 30% más Me lo voy a llevar Why not What the fuck Coño Te juro Te juro Os juro De verdad Que intento Entender lo que está ocurriendo Vale Ahora aparecen bichos, ¿no? Te juro De verdad, gente Se le cae la cabeza Pero sigue atacando Vale ¿Esto qué es? Ah, mis balas ahora son teledirigidas Puede ser lo que voy a hacer Voy a ir al principio Y me voy a curar Con el médico Hola Working Vale Más 37 de vida, tío Es que el arma está muy rara Hay plataformas por arriba ¿Qué cojones? Vale, esto es un poquito también Como lo Como Isaac O cualquiera de estos juegos En el que toca entender Que hacen los enemigos ¿Sabes? Vale, curación ¿Qué es esto? Copia los consumibles del suelo ¿Y esto qué es? Activar ¿Qué coño? Buah, esto es como un desafío, ¿no? Tengo que usar más el salto Para dodgear cosas Esta arma no me convence nada, ¿eh? Vale, me curo Dos de vida máxima por activación A ver Max HP ¿Y cómo lo recargo? Multiplicador Que copia los objetos del suelo Escúchame ¿Y eso cómo lo cojo? Así El movimiento Un poquito que hice, ¿eh? Vale Ahí va A hablar Llamar un barco Llamar a mamá Llamar a mamá Suerte incrementada ¿The fuck? Estoy un poco... Tiene un carajo ¿Puedo soltar el arma que tengo? ¿Puedo soltarla? 0 de 3 ¿Cómo lo cargas esto? Voy a llevármelo porque igual se carga Así ¿Qué guapo, eh? El homing Las balas dirigidas Estas Cuidado que flota esto, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, esto es un bicho Pero por qué me... Ah, vale Que ha dejado en el suelo A ver, activar ¿Y estas manos? No sé qué es cada cosa, ¿eh? Yo lo activo... Yo os lo juro que lo activo todo Pero no sé lo que estoy haciendo Tenía que haber jugado el tutorial, loco Vale, estos enemigos son sencillitos Vale Perfecto Tampoco sé la diferencia de las rarezas en las cajas Por ejemplo, esta es más rara que la caja normal Imagino que sí Que la otra que era un cubo Pues no sé Tridente Weekend 10%... 20% menos de daño Vaya mierda, ¿no? La he roto Modificador Probabilidad de ralentizar ¿Por qué no puedo? No se puede instalar Pues nada, la he desecho Ahora puedo activar esto Ah, me cura Por 5 monedas Vale, puedo tirar teleport, ¿no? ¿Y cómo sé yo cuál es... Un boss? Porque aquí hay una entrada, ¿no? Ah, no, no Hay que ir aquí Ahí va Esto no sé qué es Esto tampoco sé qué es Vender 25 de mana Cambio a 5 de monedas Vale, estos juegos molan un montón cuando los entiendes Pero para eso hay que jugar, por supuesto A ver ¿Tú qué me das? Necesito tus células de mana para sobrevivir Hostias Me da... Pierdo 10 de mana máximo Me da 30 de oro, ¿eh? Ah, solo puedo dar una opción Igual tenía que haberme llevado un arma Igual un arma era mejor, ¿no? Esto que es la tienda Invocar Armorer Comprar armadura espiritual También otra Pues Sock Llave de voz requerida Ah, esto es para escapar, ¿no? Para irnos ya ¿Y esto? No se puede romper Imagino que la armadura que acabo de comprar Evita el primer daño que reciba O algo así Eh... Sombrero del mago, ¿no? Sombrero del mago loco Vuelve aleatorias las habilidades Cada vez que visitas una nueva isla Más 30% El daño de habilidades Ey, se me ha recargado el este ¿Cómo se recarga eso? Comprar reliquia tier 1 Venga, dámela Why not? Por cada maldición que tengas El daño se incrementa un 10% Escúchame, que tengo habilidades No sé qué es eso Ey, ¿qué es esa pelota? Nada, nada Este es el boss Lo acabo de ver en el simbolito ¡Viva! ¿Qué pasa? Vale Te voy a reventar ¡Qué guapa está esa habilidad! ¡Estás muerto ya! ¡Lo he reventado! ¡Level up! La llave del boss, ¿no? ¿Esto qué es? Presionar uso para recolectar Y almacenar para luego Moneda Moneda antigua ¿Y esto? Mana máximo más 10 Escudo de mana más 10% Buah, ¿y esto qué es? Estoy flipando, tío Hay demasiadas cosas que no sé No entiendo Pero me está gustando un montón, eh Porque, espérate ¿Las habilidades por qué se me hacen súper al azar? ¿Y cómo subo de nivel? R para entrar ¿Qué es esto? Espérate Mejor voy a ir Ah, vale, vale Que de ahí salen bichos Ok Que de ahí salen bichos Vale, 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 vale Vale, yo quiero saber Me queda un camino Me queda por aquí Oh, la tienda ¿Qué pasa? ¿Puedo mandarlo a safety? Laser centurion Pesada 20% de daño Pero te mueves más lento, ¿no? No tengo oro suficiente Tengo solo dos de oro, tío ¿Puedo mandarlo a paseo? No, no puedo Esta es la tienda Aquí hay munición, puede ser Aquí tengo la entrada del boss Request pick up O sea, solicitar recogida Pero esto Esto es para irme, ¿no? Entonces Joder Buen agerio Entonces ¿Esto qué es? Tocar Rezar a Cursho Elige uno Los precios del vendedor Un 23% más ¿Y qué gano yo? Daño a los enemigos 20% Pierdo un 10% de vida máxima Rango de alarma Menos 20 ¿Y qué gano yo? El vendor Ah, me das un megacofre 15% de De fire rate ¿Qué disparo más rápido? Tocar No me jodas Copias un cofre cercano Ah, espérate Voy a consumir esto Make random NPC No sé qué era Ah, que cogí el otro A ver Toma un NPC Consumible al azar Mana máximo Full de energía Consumible ¿Y esto qué es? Vuelve a la Toria Un arma equipada Espérate Pues voy a ponerme La otra ¿No? ¡Ey! Esta está guapísima ¿Me llevo el cofre? ¡Ey! No puedo coger la vida Se ha salido del mapa Mírala Se ha salido del mapa No me jodas Jodas Ah, vale, vale Rezas a un dios Malo Vale, rezas a un dios malo O lo que sea Y te da un beneficio Pero cambia un perjuicio Claro A probar la ballesta A ver Me está costando entender Un montón de cosas Pero poquito a poco Lo voy consiguiendo Conseguir un perk Hablar Saltar No, saltar no A ver, un perk Me mejora el salto A gran salto Después de saltar Ganas prisa Vale Y si lo recasteo en el aire Hago un dash A ver No entiendo No entiendo el perk Que se En fin Da igual ¿Por qué tengo nuevas habilidades ahora? ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? ¿Por qué me cambian las habilidades? He gastado todo el mana Perfecto Genial ¿Y eso qué es? No entiendo nada No entiendo nada Hablar Bípedo No sé qué Nada Mira Me mejora el daño De mi arma secundaria What? Comprar una armadura espiritual A cambio de 20 de vida Comprar un arma No, no quiero nada Ahí va ¿Y este? Las voces en mi cabeza Nunca paran No sé cuánto Tomar su oro Tomar su mochila Tomar su arma Voy a coger su oro 10 moneditas de oro Vámonos Pero para el lava Ya está ¿Qué cojones? Pero ¿Me explicas? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea What? Me estoy envenenando ¿Puedo saltar ahí? ¿Cómo llevo ya arriba? Ah, vale ¿Qué es esto? Un test Sin probar, ¿no? 10 de energía por uso Experiencia ganada Un 30% ¿Y esto qué es? Ah, vale Ah, tenía lo de copiar el cofre No me di cuenta Hostiles detectados 3 ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, ya ¿Y este tío? ¡Eh! ¿Para qué me atacas? Vale, yo voy a hacer esto y copiarlo Ah, vale Modificador de arma De arma 30% del daño ¿Pero por qué no puedo equiparlo? Ah, en este sí puedo Vale, modificadores Los proyectiles penetran a los enemigos ¿Cómo puedo ver los modificadores? Ah, tiene dos, ¿no? Tiene como dos rueditas debajo ¿Lo veis? Tiene como dos rueditas Supongo que es eso Vamos, yo entiendo que es eso Tu prestidonete ya, ¿no? Esos tienen como un símbolo encima Que no sé muy bien qué significa Qué poco alcance tiene ¿Muere? Pero vamos a ver ¿Por qué no mueres? Ahora ¡Oh! El que me da vida Dámelo, 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 dámelo Vida máxima I like it I like it so much Vale, es que hay Hay otra dimensión Está La altura también En este juego Que no puedo mover Que no puedo ¿Por qué no puedo moverme bien? Ah, vale La cosa esa Me está pidiendo moverme Voy a ir full con ballesta, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ah! Que otro enemigo No me di cuenta Me ha muerto Me cago en la puta, chavales Es que es muy complicado Es demasiado complicado Bueno, he conseguido Un montón de cosas A ver, new run Tengo algo por aquí Algo nuevo Nada, puedo elegir clase Sé para cambiar de personaje Vale Hostia, pues Hay un... ¿De verdad? O sea, ¿va a haber todos estos personajes nuevos? Qué locura, ¿no? Qué locura En fin Esto es... Hay Drácula Genesis ¿Vale? Me llamó bastante la atención O sea, se ve muy divertido Tiene muchísima profundidad Un montón de personajes Modificadores Armas De todo Pero hay tantas cosas Que... Yo creo que es un poquito como... One step from Eden Que tienes que jugar y jugar Y entender cosas, ¿vale? Y sobre todo verte vídeos O tutorial O lo que sea Porque se me escapa Un montón de mierdas, macho El combate es un poco complicado Porque entre la profundidad De... De la... De la altura Algunos enemigos atacan Súper deprisa Si te equivocas en un paso Caes en los charcos Te quitas un montón de vida Y tal Uff Se ve que es un juego Difícil de cojones Pero bueno Una de las etiquetas Que tiene el juego en Steam Es difícil Así que nada Espero que os haya gustado No sé cuándo sale No sé cuándo sale realmente Bueno, en Steam lo pondrá Dentro de poco Un par de meses No sé, pronto Si os gusta Dadle a deseado en Steam Y pues os avisará Cuando esté disponible En fin, espero que os haya gustado Hasta luego otra Chao No sé cuándo sale